La competencia llamó a su vaqueo pa' que venga a pagar El cassette on the ground que a fuego está Con Nelson en lo platican de aquí va a cantarla Watch me know what La competencia llamó a su vaqueo pa' que venga a pagar El cassette on the ground que a fuego está Con Edwin en lo platican de aquí va a cantarla Watch me know what Me tiene loco como camina esa mujer Cada vez que la miro yo me quiero enloquecer Me tiene loco como camina esa mujer Cada vez que la miro yo me quiero enloquecer Fue tu forma de caminar A mí como baila, mueve sus dedes rápidamente sin parar Y a las chicas les gusta que le tiren la labia Bali de Gante aquí te la tira con furirabia Y a las chicas les gusta que le tiren la labia O mal de Gante aquí te la tira con furirabia Me tiene loco, como camina esa mujer Cada vez que la miro yo me quiero enloquecer Me tiene loco, como camina esa mujer Cada vez que la miro yo me quiero enloquecer Porque su amor es como una de ti cada fuerte Si le da todo cariño te dará su olor Y si en cambio, mira tú la tratas Ya tú verás que poco a poco ella morirá Me tiene loco, como camina esa mujer Cada vez que la miro yo me quiero enloquecer Me tiene loco, como camina esa mujer Cada vez que la miro yo me quiero enloquecer Me declaras de la guerra, pues la guerra te vamos a dar Yo que no lo quiera, la muerte vas a buscar Me declaras de la guerra, pues la guerra te vamos a dar Yo que no lo quiera, la muerte vas a buscar Me declararemos guerra a todos los que la quiera Porque en mi Dios para mí tú eres tierra Porque en mi Dios para mí tú eres tierra Porque en mi Dios para mí tú eres tierra Tierra, 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 tierra. Por eso para mí tú eres tierra, tierra. Es lo que tú vas a comer, cuando ganes aquí en tarima te demuestra el poder. El poder que tenemos y no lo puede quitar. Ni tú ni tu corrillo no podrán amedretar. Estamos bien brigados con R15 hermanos. Somos de Carolina y estamos respaldados por todo el corrillo que siempre lo han aclamado. Cuando ganes aquí empiezan a cantar, todos los corrillos y Carolina me empiezan a gritar. Ganes 15 será el primero en Vistamar en Carolina y donde quedan que cantemos. Ganes 15 será el primero en Vistamar en Carolina. Me declaraste la guerra, pues la guerra tú vamos a dar Y aunque no lo quiera, la muerte vas a buscar Y aunque no lo quiera, la muerte vas a buscar Hay muchacharas que se acerca parar Morir, belga, salir, correr, dan, dar, hace Hay muchacharas que se acerca parar Morir, belga, salir, correr, dan, dar, da